Hola, bienvenidos a Sanando el Alma. Traemos contenido enriquecedor para promover el bienestar al mayor número de personas posible. Hoy traemos una meditación para atraer dinero muy rápido, en grandes cantidades, inspirada en las enseñanzas del reverendo Joseph Murphy y Bob Proctor, para que en tan solo 5 minutos logres cambiar tu vibración y puedas convertirte en la persona próspera que quieres ser. Esta meditación tiene efecto potenciado por la frecuencia 432 Hz, conocida también como la vibración que transmuta y sana el alma, la mente y el cuerpo. Desde ya te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Si te interesa profundizar tus conocimientos sobre cómo atraer más dinero a tu vida, quédate hasta el final del video que te hemos preparado un regalo. Si quieres atraer abundancia, riqueza y prosperidad a tu vida, pero no dispones de tanto tiempo, se te hace difícil practicar diversas técnicas de manifestación de la ley de atracción, has venido al lugar correcto, este video es para ti. Antes de empezar, hay un concepto muy importante que te quiero resaltar, El dinero nunca es el problema, el dinero es la solución. A partir de hoy, todos los días al despertarte, tómate unos minutos, escucha estas palabras con atención y la energía del dinero se pegará a ti. Puedes repetir estas afirmaciones en voz alta o simplemente repetirlas mentalmente. Escucha, interioriza, siente la emoción como si esta ya fuera tu realidad y tu vida nunca más será la misma. Mientras repites, imagina todas las cosas buenas que vas a hacer con el dinero que está en camino hacia ti. Imagínate disfrutando momentos felices con más dinero del que tienes hoy. Hoy, permito que el dinero entre a mi vida, la riqueza y la abundancia fluyen hacia mí. Acepto que el flujo de dinero entre a mi casa. Estoy abierto y disponible para recibir prosperidad. Mi vida es un imán de prosperidad. Permito que el dinero entre a mi vida sin bloqueos. Dejo que mi energía acompañe el flujo de dinero. La abundancia que recibo refleja el bien que hago en el mundo. Merezco recibir grandes sumas de dinero. Estoy listo, estoy lista para recibir más dinero. La abundancia que busco también está buscándome. Yo soy abundante. Yo soy un imán para el dinero. La prosperidad viene a mí naturalmente. La abundancia es mi derecho de nacimiento. La riqueza me da poder para hacer diferencia en este mundo. El dinero que busco también me está buscando. La prosperidad me permite afectar este mundo positivamente. Yo soy abundancia. Me conecto todos los días con nuevas formas de aumentar mis ingresos. La riqueza fluye constantemente hacia mi vida. Tengo una mente de abundancia. Permito que la prosperidad invada cada célula de mi cuerpo. Soy una persona increíblemente próspera. Realmente merezco manifestar abundancia y prosperidad de las más diversas formas. Yo soy rico, soy rica, yo soy millonario, soy millonaria. Tengo todo lo que quiero. Yo soy feliz y agradecido, agradecida, que el dinero viene a mi vida de forma continua, de fuentes distintas y en cantidades cada vez más grandes, y conmigo permanece para darme la libertad de ser, hacer y tener todo lo que yo deseo. Hoy, permito que el dinero entre a mi vida. La riqueza y la abundancia fluyen hacia mí. Acepto que el flujo de dinero entre a mi casa. Estoy abierto y disponible para recibir prosperidad. Mi vida es un imán de prosperidad. Permito que el dinero entre a mi vida sin bloqueos. Dejo que mi energía acompañe el flujo de dinero. La abundancia que recibo refleja el bien que hago en el mundo. Merezco recibir grandes sumas de dinero. Estoy listo, estoy lista para recibir más dinero. La abundancia que busco también está buscándome. Yo soy abundante. Yo soy un imán para el dinero. La prosperidad viene a mí naturalmente. La abundancia es mi derecho de nacimiento. La riqueza me da poder para hacer diferencia en este mundo. El dinero que busco también me está buscando. La prosperidad me permite afectar este mundo positivamente. Yo soy abundancia. Me conecto todos los días con nuevas formas de aumentar mis ingresos. La riqueza fluye constantemente hacia mi vida. Tengo una mente de abundancia. Permito que la prosperidad invada cada célula de mi cuerpo. Soy una persona increíblemente próspera. Realmente merezco manifestar abundancia y prosperidad de las más diversas formas. Yo soy rico, soy rica, yo soy millonario, soy millonaria. Tengo todo lo que quiero. Yo soy feliz y agradecido, agradecida, que el dinero viene a mi vida de forma continua, de fuentes distintas y en cantidades cada vez más grandes, y conmigo permanece para darme la libertad de ser, hacer y tener todo lo que yo deseo. Hoy, permito que el dinero entre a mi vida. La riqueza y la abundancia fluyen hacia mí. Acepto que el flujo de dinero entre a mi casa. Estoy abierto y disponible para recibir prosperidad. Mi vida es un imán de prosperidad. Permito que el dinero entre a mi vida sin bloqueos. Dejo que mi energía acompañe el flujo de dinero. La abundancia que recibo refleja el bien que hago en el mundo. Merezco recibir grandes sumas de dinero. Estoy listo, estoy lista para recibir más dinero. La abundancia que busco también está buscándome. Yo soy abundante. Yo soy un imán para el dinero. La prosperidad viene a mí naturalmente. La abundancia es mi derecho de nacimiento. La riqueza me da poder para hacer diferencia en este mundo. El dinero que busco también me está buscando. La prosperidad me permite afectar este mundo positivamente. Yo soy abundancia. Me conecto todos los días con nuevas formas de aumentar mis ingresos. La riqueza fluye constantemente hacia mi vida. Tengo una mente de abundancia. Permito que la prosperidad invada cada célula de mi cuerpo. Soy una persona increíblemente próspera. Realmente merezco manifestar abundancia y prosperidad de las más diversas formas. Yo soy rico, soy rica. Yo soy millonario, soy millonaria. Tengo todo lo que quiero. Yo soy feliz y agradecido, agradecida, que el dinero viene a mi vida de forma continua, de fuentes distintas y en cantidades cada vez más grandes, y conmigo permanece para darme la libertad de ser, hacer y tener todo lo que yo deseo. Así es. Gracias, gracias, gracias. Una vez más, espero que estas pocas palabras te ayuden rápidamente a estar más cerca de donde quieres llegar. Como te dije al principio de este video, en los comentarios te dejo de regalo un PDF del libro, como atraer dinero, de Joseph Murphy, para que lo descargues. Dejo también algunos links de materiales útiles para ayudarte en tu desarrollo personal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartirlo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.